junto a sus cinco mascotas, murieron. Esto ocurrió en uno de los monoblogs de el barrio alternativa Bahiense 1, que está ubicado sobre calle Almafuerte a la altura del 2700. La mujer, reiteramos, de 78 años, vivía en un segundo piso. Se trata de Irma Gladys Flores. La familia llegó allí, pasado el mediodía, y advertieron esta situación. Comunicaron la emergencia y, minutos más tarde, arribó al lugar el personal de defensa civil. Ya la mujer estaba sin vida, no pudieron hacer nada para reanimarla. Los perros y el gato que vivían junto a ella, también perdieron la vida en ese departamento. La primera tragedia de este 2015, relacionada con la inhalación de monóxido de carbono, un hecho que, lamentablemente, se reitera cada vez que llegan las bajas temperaturas a nuestra ciudad. Mencionábamos este mediodía, en medio del dolor, el trabajo de los servidores públicos que detectaron esta situación. Hasta allí llegaron los representantes de defensa civil, quienes confirmaban la noticia. A ciencia cierta, todavía no podemos traer una apreciación, porque sería negligente de parte nuestra. Sí nos encontramos en el segundo piso de la calle Armada Fuerte, en el 2007-34. Una señora fallecida en el interior, cuatro perros y un gato, todos fallecidos en el domicilio. Pero ahora resta determinar, por parte de policía científica y de los forenses que van a trabajar en el tema, a determinar las causas del deceso. ¿La mujer es mayor? Una señora de 78 años de edad, que ella tendía en su cama, fallecía al momento de derribado de personal de bomberos del cuartel central y personal de defensa civil. ¿Cómo llegan a este lugar? Por una denuncia en 911, entendemos de un conocido que vino hasta la casa para visitar a la señora y no pudo dar con ella. ingresando al departamento por un balcón. El balcón que tiene es un balcón vidriado, estaba totalmente cerrado. En el balcón está el tiraje del calefactor. Así que, bueno, los síntomas, en teoría, en primera instancia, serían por una muerte por un monstruo de carbono. Pero vuelvo a insistir que tiene que dictaminar o decir qué fue lo que pasó el médico forense. ¿Se sabe si había mucho tiempo, que no se contactaban familiares con ella? No, la verdad que eso lo desconocemos. Sí sabemos que, porque hablamos con uno de los vecinos que se acercó al lugar porque no podía andar con ella y, bueno, tuvieron que ingresar por este balcón que mencionábamos con anterioridad. Y hablamos justamente de monstruo de carbono y recién comienzan los fríos también, Federico, ¿verdad? Sí, sí. Si bien todavía no hemos tenido frío intenso, pero ya comienzan los primeros fríos y es donde más tenemos que extremar las medidas de seguridad para que estos eventos no pasen. Con una renovación constante del aire, con una limpieza periódica de los implementos que utilizamos para calefaccionarnos, una instalación por un matriculado, controlar que las llamas sean de un color azulado. Hay distintas cosas que podemos ver para poder saber que estamos frente a un caso de monóxido de carbono, como los síntomas que presenta el monóxido de carbono, que es una pesadez, es una cansación muscular, vómitos, náuseas, diarrea. Todos son síntomas que nos marcan, que se emparenta mucho a lo que puede ser un estado gripal o un estado de haber ingerido algún alimento, pero puede ser un evento de monóxido de carbono.